Hoy presentamos Dibujando la Paz. Hola, amiguitos de DIRSU. Estamos en el Parque Creativo y algo emocionante va a pasar. Miren, estoy pintando un arco iris para que todos se sientan felices. Y yo estoy dibujando un león que ama bailar, como yo. Yo quiero pintar una cancha de fútbol. Son magníficos, cada uno expresando su creatividad de manera única. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo sobre deportes, Luca? El arte es mucho más que eso. Lo siento, no quería molestarte. Solo me gusta el fútbol. O no, parece que hay un malentendido en el aire. Pero no se preocupen, vamos a resolverlo. ¿Qué tal si trabajamos juntos en un gran mural? Así, cada uno podrá expresar su alegría y creatividad. Está bien, pero solo si puedo agregar mi toque especial. Miren cómo trabajan juntos, como verdaderos amigos. Vean cómo nuestras ideas se entrelazan en una obra de arte única. Nunca imaginé que pintar podría ser tan divertido. Mis pinceladas son como pasos de baile. Este mural es genial. Gracias, amigos, por dejarme ser parte de esto. En Dirsu Show, aprendimos que, con colores y amigos, todo es más divertido. Lo siento por ser gruñona, Andrés Luca. Tu contribución al mural fue genial. Gracias, Kira. Y gracias a todos por trabajar juntos. Aprendí que el arte es más que solo dibujar. Cuando nos molestamos por nuestras diferencias al principio, nos dimos cuenta de que trabajar juntos en equipo es lo que hizo que nuestro mural fuera tan especial. Cada uno de nosotros aportó algo único y eso es lo que hizo que funcionara. Recuerden, amiguitos, en la paleta de la vida, cada color es especial. Aprendimos que al combinar nuestros colores, creamos algo más hermoso y especial que lo que podríamos hacer por separado a pesar de las diferencias. Música 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 Gracias por ver el video.